Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en El Gallinero en el que nos vamos a poner a analizar todo lo que se viene en la previa del River frente a Vélez por una nueva fecha de la Copa de la Liga. La fecha número 3 de una Copa de la Liga que tiene hasta ahora a River con un triunfo y un empate. Empate en condición de local en la primera jornada frente a Argentinos Juniors. Triunfo en la segunda jornada por dos tantos contra cero frente a Barraca Central en cancha de Lanús con goles de Borja y de Roberto que se estrenó en la red. Este joven futbolista que es una de las jóvenes promesas de la cantera millonaria y la jornada número 3 que lo va a encontrar a River en una seguidilla de partidos jugando en esta oportunidad nuevamente en condición de local en el Estadio Monumental como el domingo pasado esperando que la actuación del conjunto de Martín de Michelis sea superior a lo que fue en el empate frente a Argentinos Juniors. Se asemeje un poquito más a algunas cosas que se vieron frente a Barracas aunque no fue un partido espectacular si fue un pequeño paso adelante respecto al de Argentinos Juniors. Así que veremos si en esta segunda presentación por Copa de la Liga en el Estadio Monumental River puede llegar a obtener su primer triunfo en condición de local. Un partido frente a Vélez que en lo que tiene que ver con los 11 titulares muy probablemente sea parecido al elenco que salió a jugar contra Barracas. Me animaría a decir que el mismo aunque algunas dudas pueden llegar a haber por algunos futbolistas que arrastran cansancio producto de las dos primeras fechas entre domingo y miércoles y ahora nuevamente domingo. River va a seguir jugando miércoles domingo miércoles domingo de acá hasta que finalice febrero así que habrá que ir administrando las cargas pero en principio el equipo sería Armani en el arco va a jugar Herrera por el lateral derecho. Gonzalo Espírez, Pablo Díaz los centrales por el lateral izquierdo Enzo Díaz, Aliendro y Fonseca en el mediocampo en la parte más de contención, en la parte más de creación va a estar Nacho Fernández, Barco y muy probablemente más Tantuono este joven que tuvo un muy buen partido frente a Argentinos Juniors que ya sabíamos los hinchas de River lo que era este futurista pero que a partir de su primera titularidad frente a Barracas Central el mundo grande del fútbol lo conoció. Bueno, es muy probable que repita actuación entre los once titulares, la alternativa si no a él es que Colidio reingrese después de haber estado con una sobrecarga que fue lo que permitió que más Tantuono juegue como titular el partido frente a Barracas, bueno Colidio ya está en condiciones de ser utilizado por Martín de Micheli pero yo creo que lo más probable es que más Tantuono se mantenga en el once y el delantero sea Miguel Ángel Borja como lo fue también en el partido frente a Barracas así que el elenco titular de River es eso. Ahora, como dijimos, Colidio recuperado lo puede llegar a utilizar Martín de Micheli si lo considera necesario, veremos entre los once o desde el banco, después otro de los recuperados es Agustín Palavecino, Agustín Palavecino que arrastraba una sobrecarga también está a disposición de Martín de Micheli, lo mismo que los dos refuerzos que llegaron en las últimas horas al conjunto millonario, tanto Rodrigo Villagra como Agustín Santana están dentro de la lista de convocados, Martín de Micheli puede que le vaya a dar minutos, lo más lógico sería que no lo tengan tan rápido los minutos, el sábado ayer fue el primer día de entrenamiento a la par del resto del plantel, si bien están en un muy buen estado los dos, sería raro que se le dé protagonismo tan rápido, pero lo cierto es que ya frente a excursionistas el día miércoles, ya sí se analiza por ese partido de Copa Argentina que empiecen a tener rodaje, veremos si con Vélez hacen su debut o no. Por otro lado, un Vélez que viene de, en la primera jornada empatar contra Barracas, en la segunda jornada perder frente a Independiente, un punto sobre seis, es flojo hasta ahora lo de Vélez Arfield, recién está empezando esta Copa de la Liga, pero bueno, el equipo de Liniers que quiere mejorar rápidamente la imagen porque no quiere verse complicado como lo estuvo en la temporada pasada con el tema de los descensos, así que esto es más o menos el panorama, déjenme chequear algunas cuestiones, bueno ahora algo que se me viene rápido a la mente y que tenía anotado, tres futbolistas con pasado millonario que van a estar en el equipo de Vélez hoy, hablamos de Elías Gómez, hablamos de Mamana y hablamos de Brian Romero, tres futbolistas que supieron pasar no hace tanto tiempo, algunos pasados muy 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 reciente en el Estadio Monumental, en el conjunto millonario, y otros un poquitito más lejos en el tiempo como Brian Romero, no hace tanto tampoco, estamos hablando de un año y medio, dos años atrás, Mamana y Elías Gómez en la temporada 2023 estuvieron dentro de lo que es River Plate, así que un pasado inmediato más cercano, pero bueno, tres viejas caras conocidas que va a enfrentar River en este partido frente a Vélez, déjenme repasar por último a ver si me estoy olvidando de alguna situación, no, ahí tenemos todo más o menos analizado, dentro de los futbolistas que regresan para River, además de Palavecino y Colillo que recuperan de lesiones, River está a punto de recuperar a Bocelli, que ya finalizó su participación con Uruguay en el torneo preolímpico, la selección de Marcelo Bielsa quedó eliminada, bueno, Bocelli está viajando de regreso al país, a la Argentina, primero de Venezuela, donde estaba jugando el torneo preolímpico, hace una parada en Uruguay, de ahí de inmediato se cruza el charco para volver a sumarse a sus compañeros con el plantel, pero no va a estar disponible a este partido frente a Vélez, veremos si ya puede llegar a ser dentro de las variantes que tenga de Michelis para el partido frente a excursionistas o para el partido de la próxima semana, del fin de semana que viene por Copa de la Liga, pero bueno, Bocelli ya otro de los futbolistas que recupera a Martín de Michelis, quedan todavía diputando el preolímpico, Pablo Solari y Claudio Echeverri, el diablito Echeverri, así que bueno, Argentina avanzó al cuadrangular final, la selección de Javier Mascherano, van a estar hasta el 11 de febrero jugando el preolímpico, recién después de ahí se van a poder incorporar al millonario, veremos cuándo serán de la partida para Martín de Michelis, pero de a poquito se empiezan a recuperar algunos soldados, de a poquito empieza a ganar un rodaje más interesante el conjunto de River, que no fue del todo vistosa la pretemporada, no fueron del todo vistosas estas dos primeras jornadas, pero esperamos que en esta jornada número 3 ya empiece a mostrar otras credenciales en el equipo de Martín de Michelis, que quiere y busca ser protagonista de todas las competencias en este año 2024. Nos vamos a reencontrar después del partido con el análisis de lo que deje el mismo, y por supuesto saben que constantemente estamos subiendo todos los vídeos con toda la actualidad del fútbol sudamericano, de la selección argentina y de River sobre todo en este canal, así que por supuesto los que no estén suscritos les pido que se suscriban, los que siempre vienen acompañando este proyecto que día a día, gracias a Dios, está creciendo eternamente agradecido, y bueno, los likes, los comentarios, todo suma, por supuesto, la suscripción ante todo, y solo tienen que darle a la campanita, no tienen ningún tipo de costo, esto lo saben todos, pero bueno, siempre está bien refrescarlo, nos vamos a reencontrar, como dije, cuando termine el partido entre River y Vélez para ver todo lo que dejó la jornada número 3 de la Copa de la Liga. ¡Saludos!